Convénceme que la semana contigo tiene dos domingos y que la noche es joven aunque sea madrugada Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas quiero dormirme, convénceme que no hay rutina Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso y que venden arcoiris importados y eso es cierto Que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas y años con cuatro febreros Hacer agostos en tu piel un sábado de enero Convénceme de no morir, convénceme Que el sueño se quedó despierto y que la rosa se vistió de perela Dime mi vida que todo esto termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Estar sin ti, atado con cadenas Viviría mal no eres clavitud Convénceme de ser feliz, convénceme Convénceme de no morir, convénceme Que no es igual felicidad y plenitud Que un rato entre los dos, que una vida sin tu amor Convénceme que el cielo existe Convénceme de no morir, convénceme La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá tu bendición y abundante paz, para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante paz, para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria de Dios tendrá bendición. En la gloria de Dios tendrá bendición. En la gloria de Dios tendrá bendición. En la gloria de Dios tendrá bendición y abundante paz, para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria de Dios tendrá bendición y abundante paz, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. En la gloria de Dios tendrá bendición y abundante paz, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. De la gloria de Dios Desaparecerá De la gloria de Dios De la gloria de Dios Desaparecerá 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 De la gloria de Dios Tanta pasión Colgada En la pared Cuanta dulzura Diluyéndose Del tiempo Tantos Otoños Contigo Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí La otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Música 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 Cuantas nostalgias Durmiendo Durmiendo en el desmán Música 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 Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto, goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una almohada de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una almohada de hierba y vas volando dormida Con una estrella tuya se confundí la otra noche Se te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¡Suscríbete al canal! Dame una caricia Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad La felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento Te roza la cara Te roza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te roza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié La hacía soñar No era raro verla en el jardín Corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Era una buena idea Cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía Era una aventura En la cocina Se divertía Con mis ocurrencias Y reía Cada caricia Le avivaba el fuego A nuestra chimenea Era sencillo Era sencillo Pasar el invierno En compañía Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando nacen amores Cuando nacen amores Una aureola nos cubre Nos llenamos de sueños Cuando llegan las luces Del color que buscamos Somos una pradera Cuando nacen amores Los amores Somos como los niños Que de nada lloramos Somos unos felinos Y buscamos Y buscamos El roce La mirada Y el mimo De la mano Del amo Cuando nacen amores Los amores Una emoción Como ninguna Nos justifica ante la vida Una Amor del río Intenso y puro Siento que vivo Cuando te miro respiro Amor eterno Dame una excusa Para amarte otra vez Amor del río Incalculable Puedo morir Si estoy muriendo contigo Amor del río Amame ahora que acaba de empezar la canción Amor del río Cuando nacen amores Somos seres de veras Y la gente que pasa Nos arroja las flores No miramos al cielo Porque el cielo es pequeño Cuando nacen amores Los amores El universo está en la cama Y las palabras son la luna Amor del río Amor del río Amor del río Intenso y puro Siento que vivo Cuando te miro respiro Amor del río Amor del río Dame una excusa Para amarte otra vez Amor del río Incalculable Puedo morir Si estoy muriendo contigo Amor del río Amor del río Amame ahora que ya Va a terminar nuestra canción Cuando nace, amores Cuando nace, amores Quiero ver tu cara hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir Mírame, no me evites más Porque tanta vergüenza Tengo mi razón Ya en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No, yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Vi que no es tarde Para hablar de una oportunidad Pero tu silencio me destruye No hay piedad A veces parece que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir Cuál es tu temor Que yo muera de tristeza Es peor que me mientas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No merezco que pretendas olvidarme Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No merezco que pretendas olvidarme No yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que pudiera darte ¡Gracias por ver el video! 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 No está de más, tu voz es glamorosa, tan tropical. Está sensual, tu cuerpo de sirena, tan ideal, que me haces ver estrellas. No está de más, tu voz es glamorosa, tan tropical. Está sensual, tu cuerpo de sirena, tan ideal, que me haces ver estrellas. Me tomas, me dejas, me tienes para jugar. Me mojas como niebla, con la que voy a chocar. Y dices que no soy, tu mediana naranja, que te he dejado de gustar. Mis lágrimas, son gotas de dolor natural. Las tuyas son muy falsas, me suena teatral. Lo malo es que mis nervios no se van a acostumbrar. Busquemos otro chance que no quiero terminar. Sálvame de esta desilusión. Sácame del fondo el corazón. Trátame un poco mejor. Hoy yo lo haré por los dos. Deja de atormentarme, color de un nuevo amor. Con que me mude solo, con que me irá mejor. Deja de atormentarme, con que un gran tipo soy. Que alguien encontraré y que me irá mejor. Asume que tienes defectos como yo. Que no eres una reina, es mi modelo de playboy. Que soy un estudiante, con ganas de graduarme. Y que no existo sin tu amor. Sálvame de esta desilusión. Sácame del fondo el corazón. Y trátame un poco mejor. Hoy yo lo haré por los dos. Deja de atormentarme, color de un nuevo amor. Con que me mude solo, con que me irá mejor. Deja de atormentarme, con que un gran tipo soy. Que alguien encontraré y que me irá mejor. No me tomas, me dejas, me tienes para jugar. Lo malo es que no soy tu media naranja. Que te he dejado de buscar. Deja de atormentarme, con que un gran tipo soy. Deja de atormentarme, con que un gran tipo soy. Voy de mal en peor, otra tarde de aquí para allá. Provocando la casualidad de verte pasar. Busco un sitio común, donde exista alguien común. Que teniendo algo en común, me pueda decir. La posición que debo tomar la próxima vez que quieras desertar. Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar. Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad. Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar. Cada vez que te vas, cae en contradicción. Mi cerebro y mi corazón, la balanza se inclina del lado de la emoción. Sigo caminando hacia atrás, en un caracol. Me quieres transformar. Me quieres transformar. Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar. Cada vez que te vas, cada vez que te vas, cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar. Cada vez que te vas, cada vez que te vas, cada vez que te vas, si te vas. Cada vez que te vas, cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar. Cada vez que te vas, 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 una simple lluvia es tempestad. Cada vez que te vas, cada vez que te vas, cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseca el mar. Cada vez que te vas, 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 se me eclipsa el sol, se reseca el mar. Cada vez que te vas, 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 cada vez que te vas. ¿Qué mal negocio fue ofrecerte mi amor? Nunca pensé que me ibas a engañar Jugaste a quererme, te burlaste de mí, aposté en mi futuro y lo perdí No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me arranques el corazón, no me dejes por favor, que no puedo estar sin ti Quise de ti hacer algo especial, poder construir un mundo de los dos Te hablé de mis sueños, te entregué mi pasión Busqué tu cariño, solo hay dolor No me quites tu amor, no robes mi ilusión Que mal negocio fue ofrecerte mi amor Nunca pensé que me ibas a dejar Te dije mi vida, solo lo mejor Ahora me pagas con un triste adiós No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me arranques el corazón, no me dejes por favor, que no puedo estar sin ti No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me arranques el corazón, no me dejes por favor, que no puedo estar sin ti No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me arranques el corazón, no me dejes por favor, que no puedo estar sin ti No me quites tu amor, no robes mi ilusión No me arranques el corazón No me quites tu amor, no robes mi ilusión No la he vuelto a ver, desde el miércoles aquel que cruzó la calle frente a mi La neblina urbana, confundida en el vapor de su boca que temblaba La dejé correr, pero le debí decir cuánta falta me hace ahora A dónde vas así, me miraba de perfil y no pronunció palabras A dónde vas mujer, la he debido perseguir hasta el río y abrázala No se la ve muy bien Se ha cortado el corazón y se dejó crecer la angustia Déjame ir a ver, quién te dice que esta vez la estrategia no resulta A dónde vas así, me miraba de perfil y no pronunció palabras A dónde vas mujer, la he debido perseguir hasta el río y abrázala A dónde vas así, me miraba de perfil y no pronunció palabras Mujer ¿A dónde vas? ¿Qué camino mi cuerpo está para acá? Para acá, para acá, para acá Oh no, oh no Que ya es tarde de noche y vuelve a mover I love you, I love you I love you I love you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sol en la mañana de su luz en mi ventana. Necesito de ti. Del azul que hay en tus ojos, necesito de ti. De este amor, aunque esté roto, necesito de ti. La inocencia, la locura, la pasión y la ternura. Yo no sé si pueda soportar vivir sin ti un día más. Borrarlo todo y detener las ganas de volverte a ver. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Necesito de ti. Tus caricias que me agotan, necesito de ti. De tu piel que me trastorna, necesito de ti. El perfume de tu ropa, del deseo que me ahoga. Yo no sé si pueda soportar vivir sin ti un día más. Borrarlo todo y detener las ganas de volverte a ver. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. A quien puedo amar como nunca nadie amé. Tú que supiste entrar dentro de mi ser. Yo necesito de ti. Necesito de ti. Necesito de ti. Y yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. No, no, no sé si pueda soportar vivir sin ti un día más. vorrarlo todo y detener las ganas de volverte a ver. Yo necesito de ti. No, no, no sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Borrarlo todo y detener Las ganas de volverte a ver No sé si pueda soportar Vivir sin ti un día más Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Vuelta y vuelta sigo aquí Juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quede más Y si quiere fotografía Yo no le creo, no es verdad Que colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Sí, porque Yo sin ti Viviría en la soledad Oh, yo sin ti Habría un gran vacío en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Tendré que arreglármelas En fin Vacío las gavetas Que ironía Están llenas de sus cosas Lista su licencia Y su alcancía Y una foto mía Que se le olvidó Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti La mañana no despertaría De vez en cuando Un restaurante Buscando compañía Le diría algún extraño Sabes Ella es mía Parece fácil olvidar Pero no es así Si tocan a la puerta Deseo Que seas tú ¿Quién sabe qué vida llevaría? Oh, yo sin ti Cuando tú ¿Quién sabe qué vida llevaría? Puedes disfrutar del amanecer con amor, con amor Fue de un vagabundo contra su vagabunda con amor, con amor Fue de que una guerra se termine hoy con amor, con amor Hoy una pareja toca las estrellas con amor, con amor Hoy se reza el credo en una discoteca, la gente baila y canta en una iglesia Y los políticos ya no interesan, un mundo nuevo está por renacer Puedo arrodillarme y pedir perdón, con amor, con amor Puedo revolcarme contigo en la arena, con amor, con amor Hoy la gente ya no quiere que le mientan, la porquería ya nos da vergüenza Se ha enfurecido la naturaleza, un mundo nuevo está por empezar Mira lo que pasa con la gente que no quiere, se le come el tigre Se le ve la cara, se le nota lo que tiene, quiere, quiere Tiene comparecias en el corazón, que le mata, que le mata, que le mata, que le mata, promesito Dime una mano que puedo caer con amor, con amor Llámame hermano y cuenta conmigo, con amor ¡Tú! ¡Hey! ¡Eva! ¡Apañón! ¡Tú! ¡Hey! ¡Apañón! Espero... Pago hacienda si no tengo plata Como cantora si no tengo voz 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 Quministrarte como enamorarte Como enamorarte Te convenzo de que me despiso Como cantora si no tengo voz Es eso mismo Es mí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío encuentran la posición En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos eso A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una baloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol de limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel Falta Comprándome todo sin falta Sobra Comprándome todo amor no sobra Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación En nuestra habitación Una baloma y un jilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol de limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel En nuestra habitación Ah, 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 ah Música No sé dónde ni cuándo despertó esta sensación Tal vez en un restaurante de la ciudad En un cine o con otro por la calle abrazándote Aquel día que la lluvia mojó tu piel Sin quererlo tropecé con tu mirada Quedé ancado con tu roce sin saber Una cosa rara me sucede apoderándose de mí Yo que siempre naufragaba creyendo vivir Extraño sentimiento de enamoramiento Vino como el agua fresca a calmar mi sed y tensa Extraño sentimiento de enamoramiento Desde cuándo existes tú En mi cielo veo luz No sé dónde ni cuándo me enganchaste a tu amor Distraído caminando por el boulevard Me gustas tanto que en cualquier parte me pude enamorar Hoy mi barco tiene puerto donde atracar Extraño sentimiento de enamoramiento Vino como el agua fresca a calmar mi sed y tensa Extraño sentimiento de enamoramiento Desde cuándo existes tú En mi cielo veo luz Extraño sentimiento de enamoramiento Vino como el agua fresca a calmar mi sed y tensa Extraño sentimiento de enamoramiento Desde cuándo existes tú Desde cuándo existes tú En mi cielo veo luz Extraño sentimiento de enamoramiento Vino como el agua fresca a calmar mi sed y tensa Extraño sentimiento de enamoramiento Desde cuándo existen tú Desde cuándo existen tú Y moon como el agua fresca a calmar mi sed y tensa Esta noche te presiento, estés donde estés De mi locura no respondo, es más que amor lo sé No imaginaba esto antes, de conocerte Aunque me oculte me descubres, al encender tu luz Siento que me estoy acercando, inútiles que diga que no Roto mi promesa y es cierto, que quien se ha enamorado soy yo Te presiento, si cuando llegas antes de entrar Si piensas irte de repente, presiento tu mirada y tu piel Que me convence, te presiento, inútiles que diga que no Si te deseo y pretendo ser único en tu vida, único en tu piel y en tu amor Esta noche te presiento, en mi corazón Haz conmigo lo que quieras, que yo te seguiré Toda la noche hasta que salga el sol, hasta no ver la luz Tú dime solo dónde y cuándo, y dime qué, dime qué debo hacer Siento que me estoy acercando, inútiles que diga que no Roto mi promesa y es cierto, que quien se ha enamorado soy yo Te presiento, te presiento, si cuando llegas antes de entrar Si piensas irte de repente, presiento tu mirada y tu piel Que me convence, te presiento, inútiles que diga que no Si te deseo y pretendo ser único en tu vida, único en tu piel y en tu amor Te presiento, inútiles que diga que no Si te deseo y pretendo ser único en tu vida, único en tu piel y en tu amor El día en noche pres vistiendo tiempo Y tú diles que digas que no No me juro Y yo tío El día en noche pres vistiendo tiempo Y tú diles que digas que no No, no, no dejes El día en la noche El día enimir Te siento Y tú diles que digas que no Si tenés en mi Te siento No No Hoy He venido a ti Para hablar De los dos Si Fue mi culpa No lo sé Solo escúchame Esta vez Vamos a olvidar Dejar aquello atrás Calma por favor Tus temores ¿Por qué exigirnos más? Si es tan fácil dar Está en tus manos Y en las mías Que lo nuestro muero viva Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y bésame como antes No No ha sido fácil para mí Ni tampoco Tengo un poco Para ti Ves Es posible Comenzar Y arrancar Esa página Que no es el final Que está de más Que no es el final De nuestras vidas Nuestros sueños Que se escapan Con el viento Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y bésame como antes Sin rencor Sin rencor Con amor No vale la pena Construirnos más barreras Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos Y bésame como antes Vamos a dejarlo todo atrás Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes cuántos años? Pregunté De repente con una excusa le invité a un café Ojos negros me decía yo no te conozco Ahí tranquila en la vidriera se observaba un poco ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz se encendía de pronto y pensé Que este encuentro casual no era casualidad Me acerqué Cuenta la historia que a mi encuentro volvió De una tarde llena de gente ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa mirando el reloj Ojos negros se encontraba al cabo de unas horas Apretada a mí bailando una canción de moda El ambiente oscuro me indicó Que el espacio se hacía muy grande Y que yo sugiriese pasar esa noche los dos Cuenta la historia que a mi encuentro volvió De una tarde llena de gente ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa mirando el reloj Algo retrasada y nerviosa mirando el reloj De momento la tristeza Está queriéndome pegar Leo un libro interesante Y lo dejo a la mitad Un mensaje telefónico Me obliga a comprender Que no crea en los mirados Que no espere para qué De momento no percibo Ser feliz en un lugar Ni encontrar otra pareja Que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo Utilizar a nadie más En el mar de corazones Solitarios naufragar Onda 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 se me hace así La vida Estoy parado en medio de la vía Y el autobús De momento no persigo Ser feliz en un lugar Ni encontrar otra pareja Que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo Utilizar a nadie más En el mar de corazones Solitarios naufragados Solitarios naufragados Solitarios naufragados Onda 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 se me hace así La vida Estoy parado en medio de la vía Y el autobús Y el autobús Que espero Ya no pasa por aquí Onda Con un humor Que nadie me soporta Con unas ganas de acabar La historia La historia Pasar rápidamente a otra canción Onda 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 Se me hace así La vida Estoy parado en medio de la vía Y el autobús Que espero Ya no pasa por aquí ¡Estoy en medio de la vía! ¡Estoy en medio de la vía! ¡Estoy en medio de la vía! Solo en esta esquina, en el lado oscuro de la luna Lejos de lo que llaman la felicidad Ya no sueño que venga sola en ese tren Loca por tocarme el corazón Cualquier mañana escaparé de esta cara que me ves De lo que puede ser un tipo sin mujer Quiero vivir con ánimo Dispuesto a ser un hombre feliz Una rima a tu barco amor La junta de tu océano soy yo Solo una persona Con líos como cualquier persona Amado, acariciado Por manos frágiles Quiero vivir el absurdo De una pelea absurda Y luego de tanto absurdo Reconciliarnos Quiero vivir con ánimo Dispuesto a ser un hombre feliz Ven a rimar tu barco amor La junta de tu océano soy yo Luchar de frente a una tormenta en el mar Luchar de frente a una tormenta en el mar Rendirme fácilmente al placer de quererte Quiero vivir con ánimo Ven a rimar tu barco amor La junta de tu océano soy yo No ¡Suscríbete al canal! Aquí no corre el tiempo tras la brisa Jamás se ven pasar las mismas golondrinas Aquí no sale el sol Pues no se oculta Quisiera estar contigo Hoy hay neblina Hoy tengo que gritar para que escuches Y tocarte la cara para que me sientas Si me notas perdida la mirada Es que ahora te miro con el alma Te esperaré en la última página del libro A media tarde urgente de cariño Te esperaré en la altura sublime del silencio Para hacer el amor Para hacer el amor No 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 Te esperaré en la última página del libro A media tarde urgente de cariño Te esperaré en la altura sublime del silencio Para hacerte el amor En una nube, en una nube, en una nube, en una nube al final del arco iris En una nube, en una nube al final del arco iris Te sentas aquí acusándome de malo Sabes que llevo el fusil descargado, si no te juro que te disparo ¿Qué pasada me has dejado colgado? Y tu nota me ha pegado un palo Si te entrego todo y luego nada me queda ¿Por qué te llevas todo lo que he guardado? Con esa cara de puro lamento Contando historias que no vienen al cuento Pues mira nena la verdad es que lo siento No me entregues tu amor Porque me dices que sí y luego que no Te lo voy a decir, me cansado Te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Otra vez te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Otra vez te presentas aquí acusándome de malo Sabes que llevo el fusil descargo Si sabes que llevo el fusil descargado Si no te juro que te disparo Con esa cara de puro lamento Contando historias que no vienen al cuento Pues mira nena la verdad es que lo siento No me entregues tu amor Primero dices que sí y luego que no Te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Dices que sí y luego que no Te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Con esa cara de puro lamento Contando historias que no vienen al cuento Pues mira nena te lo voy a decir No me entregues tu amor Porque me dices que sí y luego que no Te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Dices que sí y luego que no Te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Dices que sí y luego que no Te lo voy a decir, si ya te lo he dicho Dices que sí y luego que no Te lo voy a decir, me cansado ya de oírlo Dices que sí y luego que no Afortunados los que nos abrimos paso en la tempestad Para ti no siempre de improviso Buscando un refugio en el mar Como nubes solitarias entre un sol caliente y un huracán Caminando entre la gente buscamos complicidad Quizás tú, quizás tú, quizás tú Solo tú me digas que es en verdad Esta emoción que nos atrapa y no nos deja dormir Yo necesito saber por qué Late el corazón Su martillar me ahoga Oh no Entre sueños que se esfuman Veo pasar las horas Como late el corazón Y no lo detendrá La noche Es el único sonido Que me acompañará Hasta el refugio en el mar Afortunados los que nos abrimos paso en la tempestad Partimos siempre de improviso Buscando un refugio en el mar Como nubes solitarias entre un sol caliente y un huracán Yo necesito saber por qué Late el corazón Su martillar me ahoga Oh no Entre sueños que se esfuman Veo pasar las horas Veo pasar las horas Como late el corazón Y no lo detendrá La noche Es el único sonido Que me acompañará Late el corazón Su martillar me ahoga Su martillar me ahoga Oh no Entre sueños que se esfuman Veo pasar las horas Como late el corazón Como late el corazón Es el único sonido Que me acompañará Que me acompañará Tu me acompañará No lo departmental me ahoga No lo detendrá De la noche Pero no lo detendrá Me ha Carol No lo detendrá Es el único sonido Te hará Pero no lo detendrá Comprendo el mensaje de la sonrisa de un niño Cuando toca en la luz roja mi cristal Mi pensamiento estaba en la luna o en el limbo No me daba la mirada para ver que están queriéndome decir Que ya es hora de ayudarlos a vivir Sufro si en una calle de América se duerme frío lento un corazón Jugando a la rayuela con su vida Se pierde a diario algún hijo del sol Siento que se humedece mi alma Y que mi continente entristeció Paciencia el soldadito de hoja lata Que mañana sonreirá el hijo del sol Comprendo el mensaje de la lágrima de un niño Si le toca en día de reyes esperarte Un sueño galopal Más allá del horizonte En corceles de esperanza y porvenir Están queriéndome decir Que ya es hora de ayudarlos a vivir Sufro si en una calle de América Se duerme frío lento un corazón Jugando a la rayuela con su vida Se pierde a diario algún hijo del sol Siento que se humedece mi alma Y que mi continente entristeció Paciencia el soldadito de hoja lata Que mañana sonreirá el hijo del sol Que mañana sonreirá el hijo del sol Ciencia el padre del sol Que mañana con su vida Y queба creara el hijo del sol Que mañana sonreirá el hijo del sol ¿Ab mismos hijos de assuming Que mañana sonreirá un hijo del sol ¡Gracias! 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 He salido a toda prisa a comprar algunas cosas que faltaban todavía aquí Y he colgado en las paredes que quedaban aún vacías unas fotos de mi vida gris He metido una botella a enfriar en la nevera y he cortado flores del jardín Y he buscado aquella música eterna compañera e imagino que va a ser feliz Y he pensado un poco más en ti He pensado un poco más en ti En ti, en ti, amor mío, un poco más en ti En ti, en ti, ahora un poco más en ti En la mesa de madera he encendido un par de velas y he extendido aquel mantel azul Y he quitado un poco más en ti Y he quitado un poco el polvo que cubría la escalera y he dejado todo a media luz He metido una botella a enfriar en la nevera y he cortado flores del jardín Y he quitado una botella a enfriar en la nevera y he cortado flores del jardín Y he buscado aquella música eterna compañera e imagino que va a ser feliz Y he quitado una botella a enfriar en la nevera y he cortado flores del jardín Y he pensado un poco más en ti Amor mío, un poco más en ti En ti, en ti, en ti, amor mío, un poco más en ti En ti, en ti, ahora un poco más en ti En ti, en ti, amor mío, un poco más en ti En ti, en ti, ahora un poco más en ti En ti, en ti, ahora un poco más en ti En ti, en ti, ahora un poco más en ti ¡Gracias! Puede que no sea para ti, puedo no ser el ideal No tengo remedio, ni cura para mi mal Sincero te quiero ser, después me dirás Si quieres seguir o tal vez volver atrás Si me permites decir, por lo que a mi respeta Yo soy para ti A veces te hice llorar, descuide tu amor también Disculpa lo malo, probablemente lo olvidé Fallaste eligiéndome, el príncipe azul Que habita en tus sueños no está Pero estoy yo, si me permites decir Por lo que a mi respeta, tú eres para mi Dame mañana, dame un nuevo sol de abril En cada amanecer, tu amor cubriéndome Dame hasta siempre, el deseo de vivir Enamorándome, enamorándote A veces te hice llorar, descuide tu amor también No tengo remedio, no tengo remedio No tengo remedio, no hay cura para mi mal Tú eres para mi Tú eres para mi, yo soy para ti Dame mañana, dame un nuevo sol de abril En cada amanecer Tu amor cubriéndome Oh, 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 oh Dame hasta siempre, el deseo de vivir Enamorándome, enamorándote En cada amanecer En cada amanecer, tu amor cubriéndome En cada amanecer, tu amor cubriéndome El deseo de vivir En cada amanecer, tu amor cubriéndome A caminar por ahí, preocupado en una escuela o se ve Como un tipo entregaba a un niño a través de la reja algo envuelto en papel Le vendía la ruina mental, le vendía un arma mortal Ciudadano enmascarado, has creado un imperio devastando la moralidad Ciudadano enmascarado, ante tus hijos eres algo ejemplar Danes un poco a probar La otra noche salí a pasear por ahí, preocupado en una disco o se ve A una chica delgada y bastante agraciada, con intensa alergia en su nariz Hasta el fondo quería beber, hasta el fondo quería caer Ciudadano enmascarado, has creado un imperio devastando la moralidad Ciudadano enmascarado, ante tus hijos eres algo ejemplar Dales un poco a probar Hasta cuando aguantar tu veneno Nadie puede evitar tu visita al infierno Ciudadano enmascarado, has creado un imperio devastando la moralidad Ciudadano enmascarado, ante tus hijos eres algo ejemplar Ciudadano enmascarado, has creado un imperio devastando la moralidad Ciudadano enmascarado, ante tus hijos eres algo ejemplar Ciudadano enmascarado, ante tus hijos eres algo ejemplar ¿Qué nos sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferente? y ese amor que hasta ayer nos quemaba hoy el lastimo ya le dio sabor a nada dime ¿Qué nos sucede vida que últimamente ya discutimos por pequeñeces? y todo aquello que hasta ayer nos quemaba hoy la rutina ya le dio sabor a nada reflexionemos vida mía o nos condenaremos a vivir eternamente mintiendo amor ante la gente ya no soportarnos al vivir íntimamente dime mía o nos condenaremos a vivir ¿Qué nos sucede vida que últimamente ya nos miramos indiferente? y ese amor que hasta ayer nos quemaba hoy el lastimo ya le dio sabor a nada ¿Qué nos sucede vida que últimamente y últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba? hoy la rutina ya le dio sabor a nada hoy la rutina ya le dio sabor a nada hoy la rutina ya le dio sabor a nada hoy la rutina ya le dio sabor a nada hoy la rutina ya le dio sabor a nada Gracias.